Aleluya, gloria a Dios. Quiero saludar a todos los hermanos con la paz del Señor. Hoy en especial al pastor David Rodríguez, al día de Selgen, al día de África. Dios le bendiga a ese siervo de Dios que está siempre orando. Ahí en el canal de YouTube está orando, buscando la presencia de Dios. Y a todos los hermanos que están en los grupos, oren por Alemania. Somos misioneros de la Asamblea de Dios de Brasil. Estamos viviendo en Alemania y amamos al pueblo de Israel. Por eso las tres banderas. A menudo en nuestro canal de YouTube lo van a ver, ¿no? Pero amamos a todas las naciones. Estamos haciendo trabajo con refugiados en Alemania. Ahora estamos llevando a una ex musulmana a la iglesia. Y estamos procurando darle protección también un poco. Porque está siendo perseguido a muerte. Y estamos trabajando. Y quiero dejar dos versículos para vuestra meditación. También le dice el 1 de 3 de 5, 16. Estad siempre gozosos. Y el verso 17. Orad sin cesar. Yo tengo gran admiración por el pastor David Rodríguez. Está orando horas y oración y ayuno. Y yo sé que no hay otra opción. Porque nosotros tenemos dos naturalezas. Hoy mismo. Hoy día 10 de agosto de 2021. He ganado un alemán para Cristo. Estaba ahí pasando en la calle. Y evangelizando. Estaba tratando y diciendo. Jesús te ama. Oh, tú estás. Tienes una misión. Y él, este alemán, me dijo. Mire, yo quiero salir de las drogas. Pero al mismo tiempo. No quiero. Entonces yo le dije. Sí. Porque tú tienes dos naturalezas dentro de ti. La naturaleza vieja. Y la naturaleza nueva. Jesús dijo. En el libro de San Juan capítulo 3. Tienes que nacer de nuevo. Y la naturaleza que tú alimentas. Va a crecer. Va a prosperar. Va a avanzar. Va a tener ese gozo. Y Andréa dice. Están siempre gozosos. Pero para estar siempre gozosos. Como decía nuestro hermano. Reinhard Bonn. Que hay que estar siempre conectados. Y le quiero mostrar una forma. Como algunos alemanes ya adoptaron. Para estar siempre conectados. La oración de la mañana. Media hora. Una hora. Dos horas. Yo digo siempre. Hay que dar el diezmo en oración. Y el día entero. Y. Estamos usando un timer. Un cronómetro. Es un cronómetro normal. De la Gimbos. ¿No? Usted puede verlo. Y cada diez minutos. Él apita. Él da un sonido. O cada cinco minutos. Puede regularlo. Y me hace acordar. Estar. Conectado. Con mi Señor. Porque pasan a veces. Algunos momentos. Que uno. Se olvida. De orar. Porque no adelanta. Orar dos horas. Y durante el día entero. Desobedecerán la palabra de Dios. Así que. Oren por nosotros. Oren por Europa. Oren por Alemania. Y orad. Sin cesar. Y si no. Si no. Si tienes en cuenta. Difícil. Cómprase un timer. Un timer. Es decir. Un timer. Y va a ver. Eso te va a ayudar mucho. Hace un ruido tremendo. Mire. Yo lo voy a desligarlo. Cada diez minutos. Puede regularlo. Cada cinco minutos. O cada dos minutos. O cada minuto. Para que suena. Y usted lo prende. Hace un ruido. Un ruido. Y al escuchar ese ruido. Usted se acuerda de la palabra. Orad. Sin cesar. Dios le bendiga. Desde aquí de Alemania. Evangelista Esteban. Daniel Hesman. Y gracias por vuestro apoyo. Gracias Pastor David Rodríguez. Usted que se encuentra allá en África. En Siljen. Usted que se encuentra en otras naciones. Chile, Brasil, Argentina, Colombia. Oren por nosotros. Y Dios le va a recompensar.